noticia de última hora tienes que ver este vídeo hasta el final es la primera vez en la historia que yo escucho en un partido de fútbol aquí en atlanta llora donde se celebró la copa américa pusieron a dios primero tienes que ver este vídeo y compartir dios bendiga américa el mensaje de cristo y hoy en día y él nos llamó a la paz a la comprensión y el perdón también nos dijo cree porque para aquel que cree todo le es posible y estas palabras nos alientan a no desanimarnos a creer en grande y creer que todo se puede dios bendiga a todas las naciones de américa a cada equipo y a cada deportista a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia y ya escucharon mi gente así que compartan este vídeo por favor de humilde corazón comparta para que se viralice para que escuchen el mensaje de dios